¿Qué tal? Buenos días, Juanito. Buenos días a todos. Gracias por invitarme a dar una opinión al respecto de algunos temas interesantes que ocurren. El nombre. Mi nombre es José de Jesús Figueroa Gracián. Actualmente soy jubilado... Del tecnológico. He realizado del tecnológico de Celaya y también estuve un poco más de 30 años trabajando en esa institución. Y ya estoy jubilado, así que estamos a sus órdenes. ¿Reforma energética, señor? ¿Cómo la ve? La reforma energética en nuestro país, lo que está tratando de hacer o que está proponiendo el presidente de la República, Manuel López Obrador, pues para mí es una propuesta muy interesante y muy provechosa en dado caso de que se logre para México. ¿Por qué? Porque tenemos antecedentes que han dado al traste con mucho de la cuestión económica y de la cuestión de los sectores energéticos que son muy estratégicos para el desarrollo y para la economía del país. Hace tiempo que nos dijeron, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, nos decían que las reformas que se hicieron en el Pacto por México iban a beneficiar a los mexicanos en una circunstancia donde iba a bajar la gasolina, iba a haber más empleo, iba a bajar la luz eléctrica, iban a beneficiar económicamente a todos los mexicanos. A industriales, empresarios, comerciantes, a las familias, a las personas comunes y corrientes, su costo energético de unos y de otros, gasolina y electricidad principalmente, pues simplemente iban a ser mejores, iban a ser más baratos y eso beneficiaría mucho. Pero resultó una mentira porque nunca bajó la gasolina, al contrario, subió la electricidad también, en lugar de disminuir el costo, aumentó, etcétera, etcétera. Y esto, pues, yo lo veo desde este punto de vista. Si estos señores fueron capaces de decir tantas mentiras para poder lograr que los sectores energéticos de nuestro país que son estratégicos, como dije, para el desarrollo y mintieron tan descaradamente, ¿quién puede creerles ahora? Todo lo que digan estará sujeto o estará ya marcado por ese estigma de que son mentirosos. Entonces, en ese sentido no hay manera de creerles. Ahora, de alguna manera tenemos un ejemplo muy palpable en nuestros días en otro país, como es España, donde las mismas empresas que han provocado... Las que están en México. Las mismas empresas de allá que han provocado ese caos y esa elevación de energéticos en España, son las mismas empresas que están aquí en México y que siguen diciendo y que siguen haciendo las promesas y las aseveraciones de que esto es para el bien de México. Y la verdad es que no es posible que les podamos creer esas propuestas o esos dichos porque realmente durante el tiempo que tuvieron la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron. Pero fíjate, hay algo bien interesante en todo esto. En lo que se llama la época neoliberal en México, desde Miguel de la Madre se empezó a modificar, a reformar la Constitución y las leyes secundarias con respecto a esto de las energías. Entonces, se fue creando una estructura legal para permitir que los del sector privado tuvieran participación en estas áreas. De tal forma que para el 2018, el sector privado, de acuerdo a los datos que se tienen, tenía más del 45% de la generación de energía eléctrica en nuestro país. Más del 46 o 45%. O sea, estaban a punto de dar el salto para tener el control de esa generación en el país. Y si eso hubiera ocurrido, que no se hubiera detenido ese avance, ahorita estaríamos pagando electricidad todavía mucho más cara. Como en España. Y además, en ese aspecto, ahorita como está la norma, las leyes, es difícil quitarles esos contratos. Es difícil, porque hacen contratos a largo plazo, a 25 años, a 30 años, a 40 años. Entonces, es muy difícil ahorita anular esos contratos, porque legalmente están con su efecto y no es posible, si no se cambia la ley, poder quitarles o poder mejorar esos contratos. Ahora, se dicen muchas mentiras que regrese el monopolio del Estado. No es monopolio del Estado. Imagínate cuánta gente utiliza electricidad en nuestro país. Personas, familias, empresas, comercios, instituciones, el sector salud, el sector, ¿cómo se llama?, de servicios públicos, por ejemplo, el agua, el agua. Todo eso implica electricidad. Y si ellos tienen el control de ese sector, ¿qué negociación? ¿Por qué? Porque a la hora que quieren pueden subir el precio y si no pagas, te la cortan. Imagínate si empezaran a cortar la electricidad y que no hubiera electricidad en ciertas empresas o en ciertos servicios, esto sería un caos. Y si no pagas, a ellos no les interesan las consecuencias, a ellos les interesa que les pagues, porque es negocio para ellos. Y no, debe de haber un rector, que es el Estado mexicano, el que debe controlar esos abusos. En ese aspecto.